¿Qué pasa si es posible ir de la incertidumbre a la paz, del miedo al amor, del enfado a la felicidad, de la ira a la comprensión, de la frustración al entendimiento? Si no sabes reconocer tu propio ego, ese que muchas veces dirige tu vida y te trae sufrimiento, si te faltan herramientas, no sabes por dónde empezar, esa indagación hace tu verdadero ser y apartar esas sombras que no te pertenecen, este libro es para ti. Descubre la magia que hay en ti. En la sutileza que me hablaba en mi interior, notaba que en lo profundo algo no encajaba con la verdad, con el amor. Aprendí a indagar, a conectar con mi ser y gracias a la meditación y otras herramientas descubrí la belleza de volver a la paz. Saber desenmascarar y detectar el ego y quedarte una y otra vez en armonía fue la necesidad de hacer este libro y dar a conocer mis herramientas, las que me han ayudado a entender muchas ideas preconcebidas, erróneas y alinearme nuevamente con la verdad del sol. Con el método Felizmai, que he diseñado, con mucho amor, podrás discernir aquellas sombras en luz, en una forma más completa posible, para alinear la mente y el corazón y seguir una vida plena. Descubre la magia que hay en ti. Saber ir a tu interior, sanar tus heridas, saber comprender tus relaciones, saber aceptar lo que no es ego. En Descubre la magia que hay en ti, aprenderás a entender aquello que te dificulta estar en plena libertad, en pleno amor. Sabrás conocerte mejor. Sabrás cómo manejar la adversidad, cómo meditar, cómo respirar, cómo atenderte. Aprende a surfear las olas de tu vida. Harás ese salto cuántico que tanto deseas y crecerás en consciencia. Descubre la magia que hay en ti. Gracias. 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 Gracias.